¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Hunifox, como dice acá, como dice el título acá, la nueva montura de Ken Block bueno, otras alocadas creaciones como la Hunitrack o el Hunicorn, el popular piloto tiene nuevo protagonista para sus gymkanas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como se ha comprobado durante sus más de 10 años de gymkanas a Ken Block le gusta hacer cosas a lo grande, bueno, y es que no solamente incluye sus cada vez más ambiciosos videos sino también las monturas con lo que hace esos retos, bueno, que se transformaron en un protagonista nada más de sus aventuras llenas de derrapes, donas y bueno, y goma quemada y sin duda lo más alto es sus modelos especiales creados por Hunigan como el Mustang Hunicorn o la F-150 Hunitrack bueno, ahora sin embargo ha llegado el momento de presentar un nuevo miembro dentro de esta misma familia por aquello de seguir costumbres, se llama Hunifox y es que esta bestia a medio camino entre un auto de rally del grupo B y un NASCAR de los años 90 esconde bajo esta impresionante y agresiva carrocería creada por Fox Racing un Ford Mustang con tracción total y una puesta a punto en la que se está llamándose la creación de Hunigan y el corredor Ken Block más salvaje hasta estos días bueno, bueno el desarrollo de este modelo corre a cargo de nuevo de Ken Block que se ha unido al diseñador Ash Troll Torp que ya fue responsable de también de dar Formal 4 Ascor RS QCV2 y que también es responsable del reciente famoso Batimóvil de estilo Masculcar que bueno, va a aparecer en la próxima película de Batman llamada The Batman y bueno, queda claro que con este modelo se ha buscado una combinación de ambos mundos el de los autos de rally y el de los modelos norteamericanos lo que se ve es la combinación de elementos como guardabarros masivos, entradas y salidas de aire en forma de branquías retrovisores compactos llantas deportivas, su salida de escape laterales con la gigantesca entrada en el capó en el alerón trasero de tipo cola de pato y bueno pero la sorpresa de este Hunifox no solo que se quedan en la parte exterior el chasis cuenta con un sistema de tracción total de tipo rally aunque como la gran mayoría de los vehículos del corredor americano seguramente está pensado para ir de lado lo que aún no está claro es el motor que utilizará este modelo aunque entre los candidatos está un bloque V6 tipo V6 de EcoBoost como se ha visto en el Hunitrack se basta para ofrecer 900 cb de potencia o otro bloque atmosférico tipo V8 firmado por Rush Jade como el que ya animaba al primer Hunicorn y bueno incluso por qué no pensar en la posibilidad de contar con un tren motriz eléctrico procedente del nuevo Formustan Mashki y bueno queda claro que por tanto este nuevo Hunifox aún está en fase muy temprana de su vida aunque Ken Block ya está pensando en todas las cosas que podría hacer con él y bueno con esto me despido adiós camifora chao